Vamos a ver qué contaba anoche en PH. La maternidad es algo muy de un día para el otro. No es porque antes fuera inmadura, pero sí que es un cambio muy, muy grande en la vida, rotundo. Y bueno, ahí aprendí lo que significa realmente el famoso sacrificio de las madres, ¿no? Porque me tocó a mi bebé, tiene un año, me tocó un bebito de manual. Todo lo que le puede pasar a un bebé, le pasó cólicos, problemas para dormir, seguimos sin dormir. Y a los tres meses tenés que volver a trabajar. Y bueno, en mi caso me tocó también tener que madrugar. Y la privación de sueño es algo muy heavy. La privación de sueño te trastoca no solo físicamente, sino también a nivel de salud mental. Yo tenía momentos en que me sentía con depresión. Pensaba que iba a chocar manejando, porque te hace mal. Y en realidad no es que estás mal, es que no dormís. Y por más que tengas ayuda, una es la que tiene que estar ahí poniendo el cuerpo y haciéndose cargo todo el día. Pero bueno, en el canal, por suerte, tengo muy buenos compañeros que de repente yo venía, me maquillaban rápido y me iba a dormir un ratito a vestuario mientras estaba por salir al aire. Y me hacían siempre el dos. O de repente venía un día que les decía, chicos, hoy no estoy, ¿eh? Y era un zombie y no sabía qué estaba pasando. Bien, esto era parte de la charla que tuvo Jimena y los demás invitados con Gonzalo Camarota anoche en PH. Todo esto se publicó después, como lo hace siempre el canal, en sus redes. Y bueno, generó debates, generó críticas, generó un montón de cosas. Vamos a hablar con Jimena. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos muy bien. Espero que vos también. ¿El niño? Divino. Ahora está en el jardín porque empezó hace poquito. Ya cumplió el año, así que va unas horitas en la tarde al jardín, mientras mami sigue trabajando en otras cosas. Bien, le mandamos un beso a Lorenzo. Jimena. Sí. Decime que después de... Terminaste de contar lo que vimos, lo que recién vimos y ya sabías lo que iba a suceder. Bueno, viste que uno en realidad ahí en PH te sentís tan libre de hablar y se genera un ambiente súper ameno, súper cálido. Gonza es un divino. Es la cuarta vez que voy a PH. O sea, imagínate la cantidad de cosas que he hablado. Y esta vez me tocó hablar de la maternidad y de estos últimos meses, este último año con un bebé. Y bueno, y sí, a veces pasa que cuando se publican los clips en las redes sociales se genera cierto intercambio y se empiezan a pelear los comentarios. Pero bueno, yo lo cuento no solo porque fui para eso, porque es lo que estoy viviendo ahora y porque es lo que viví en los últimos meses, sino porque también no me creo nadie como para desromantizar la maternidad, que es un término que se usa mucho, sino que durante los primeros meses, cuando uno no tiene idea de lo que está pasando, una es primeriza, todo es nuevo y le tiene miedo a todo, es divino ver del otro lado, de las redes, de la tele, que hay otras madres que están pasando por lo mismo. Y vos decís, ah, pará, esto era normal. Ah, pará, que llore todo el día porque tiene cólicos es normal. Ah, pará, que se despierte cada una hora es normal. Está bien, todo esto que está pasando y que en el momento lo sufrís va a pasar. Y me parece que está bueno que otras madres lo cuenten también. ¿Te afectó mucho algún comentario o entendiste cómo era y tuviste además la necesidad de salir a, no a dar explicaciones, sino a contar por qué lo contaste? Sí, porque, a ver, en mis redes sociales yo tengo una comunidad de madres muy grande y debo decir que desde el que nació Lolo siempre cuento estas cosas, siempre que tuve momentos así críticos, como el que decía que por falta de sueño sentía que iba a chocar o me sentía como en un estado de depresión. No tuve depresión posparto, gracias a Dios, que es algo que padecen muchísimas mujeres, pero sí me sentía en ese estado. Era un estado en el que no podía salir, pero era por la falta de sueño. Y le puede pasar a otras personas en otros casos y en otras situaciones. Pero sí, se generan algunos comentarios del estilo, vos que te quejas, como que tenés un montón de ayuda, no sé, de ese estilo, ¿viste? O que te quejas si la maternidad es divina, yo tengo una nena de tres años que no sé qué. Paren, paren un poco. ¿Viste? ¿Por qué mi situación, que es la que yo fui a contar, que es específicamente la de no dormir, que es la que me afectó, por qué lo que yo digo invalida lo que te pasa a vos? Para nada, al revés, sumemos historias, complementémonos y nutrámonos de lo que cuenta la otra, ¿no? Bien, perfecto. Amiga y... Hola. No, no, amiga no. Amiga no. Amiga que... No, 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 pero un momentito. Hoy tú sos la panelista y ya la he invitado. A punto de cumplir años ella aparte, ¿eh? Bueno. Mañana tenemos festejo. Bueno, festejo electoral. No, en realidad quería hablarte un poco de esto, de lo que vos decías en tus historias. Una de ellas es lo de validar o no validar lo que le pasa a otra, porque la experiencia propia es diferente, que vos en esa historia bien lo decís. Lo que te pasa a vos no quiere decir que le tenga que pasar a todo el mundo. Quiero como que me profundices un poco en eso. Y también en la historia siguiente, que está todavía en tus redes, que es esto de lo que te genera. Que creo que de alguna manera todas o quienes exponen o exponemos un poco la maternidad, nos pasó esto de cuando recibimos quizás comentarios críticos o agresivos incluso. Porque hay comentarios que son los menos, pero que son agresivos con lo que vos dijiste. Te dan tristeza por la persona que lo está diciendo, además de un poco del enojo y por qué. Contame esa otra historia que vos contás que no nos dio el tiempo para pasarla, que también es como bastante interesante lo que decís. Bueno, quiero avisarte, Luisito, que tu panelista es bastante más militante de las cuestiones de maternidad que yo. Yo soy mucho más relajante. Anaí tiene libros y libros y libros y ella realmente es abanderada de sus temas de maternidad. Yo soy mucho más que me lleve la corriente y bueno, pero aprendo mucho de Anaí, así que te agradezco, amiga. Pero empiezo por el final. Me hablabas de los comentarios negativos, ¿no? A mí los comentarios, Luis, chicos, no me generan nada. Es la realidad porque creo que en parte porque no recibo mucho hate. Tengo esa suerte. No sé por qué, pero no recibo mucho. Y cuando los veo, lo elimino y desapareció de mi cerebro. O sea, lo eliminé por completo de mi vida. No sé, tengo ese poder de que no afecte. Capaz que porque nunca he recibido algo que me interpelara o que me afectara realmente o que me hiciera cuestionarme a mí misma por algo o que me generara inseguridad. Eso por un lado. Y por otro, lo de validar. Claro, cuando vos estás contando algo que te pasa, que por ahí lo sufriste, que yo dije, no es una queja. Porque tengo, a ver, muestro a mi hijo corriendo en su cumpleaños hace poquito, disfrutando todos juntos. O sea, lo que yo muestro y lo que se muestra generalmente en las redes sociales es el 99% de lo lindo. Y vengo acá a contar la otra parte, que si bien no es una queja, pero podría ser perfectamente una queja. ¿Por qué no me puedo quejar? Cuando la otra persona trata de minimizar o de criticar lo que vos decís poniendo su historia por delante, que a veces son más duras o a veces, al revés, a veces no tienen ningún problema. ¿Por qué lo que te pasa a vos tiene que ser lo que está bien y lo que me pasa a mí está mal? ¿Entendés? Y a ver, y yo lo digo desde un lugar de privilegios y soy mega consciente de que estoy en un contexto súper privilegiado. Tengo ayuda, tengo una pareja que está a la par conmigo, tengo mi familia y hay gente que no. Pero uno habla de sí mismo y de su historia. Entonces, es eso, ¿no? ¿Por qué lo que a vos te pasa hace que lo mío no sea válido? Y eso me parece que es en general en las redes sociales y cuando una persona tira un comentario con odio, ¿no? Como para tratar de sentir mal al otro. Eso pasa mucho. Creo que el tema de las redes sociales lo vuelve todo diferente porque esto de compartir experiencias entre mujeres de lo que han vivido ha pasado toda la vida. Tal vez en mi generación, mi hija ya tiene 14 años, yo en lugar de las redes sociales que no estaban tan activas, escribí una obra de teatro en la que había varias mujeres y se tiraban varias experiencias todas juntas como para compartir, para hablar y para que sea un disparador. Ahora, me gustaría saber, más allá de esto de compartir y de que hay muchas historias y cada caso es un mundo, ¿cómo solucionaste vos? ¿Qué acciones tomaste cuando tenías este tipo de sentimientos, de bajones, de tener el miedo de chocar por la falta de sueño? En tu caso, que sabemos que es tu caso, pero siempre está bueno también compartir cuál fue la solución que encontraste. ¿Buscaste ayuda? ¿Cómo solucionaste todo eso? Sí, yo busco ayuda, busco mucha ayuda. Lo primero que hago es escribirle a una chica que se llama Ana Ilangue, ¿qué hago con esto? Es mi primera opción. Después ella me pasa teléfonos de gente especializada en los temas. Ok. Bueno, me pasó todo. Problemas de sueño, hablé con asesoras de sueño. No lo solucioné, pero por lo menos intenté. Mi bebé no se prendía a pecho. A ver, hay millones de mujeres que sufren de esto y en otros tiempos, cuando el bebé no se prendía a pecho, a veces generaba ese rechazo por las dos partes y se renunciaba a la lactancia, ¿no? Que sabemos que hoy en día es tan importante. También es importante otro tipo de nutrición en bebés, de mujeres que no pueden dar de mamar y eso también hay que visibilizarlo. Pero hoy en día nosotros tenemos el acceso a la información y a personas que estudian y que saben y que son consultoras y que te pueden ayudar. Es fácil cómo se cree el tema de la lactancia. A muchas no fue complicado, quiero que lo sepas. Sí, sí. Ayer fueron varios meses de lucha hasta que logramos. Incluso después una mamá me quedó sin producción por todas estas crisis de lactancia que tuve y eso también es normal. Y lo supe cuando hablé con mi médico, pero con otras mujeres que también me dijeron que era normal. Con el tema de los cólicos, por ejemplo, mi bebé desde que nació hasta los tres meses y pico era un bebé que lloraba todo el tiempo, día y noche. Y lo puse en redes varias veces. Y podés creer que lo que nos ayudó con los cólicos fue una seguidora que me pasó un contacto de una pediatra especializada en homeopatías. Y vimos con esa médica, con las gotitas, y a los dos días fue otro bebé. Entonces ahí ves cómo realmente pedir ayuda, hablar con gente, abrir las ramitas de los árboles, capaz que te da con justo una persona que tiene la solución para tu tema. Y eso, creo que hoy en día tenemos acceso a la información y a las redes de contacto de no quedarse atrás y de no pasarla. Y obviamente, días y días de llorar sola en el baño y de disfrutar la ducha en el puerperio, que parece que es una eternidad. Pero la realidad es que lo que es una eternidad y lo que es un sufrimiento después termina siendo anécdota. Y creo que eso también todos lo vivimos y lo aprendemos en la práctica, ¿no? Nada es eterno y nada es un sufrimiento eterno. Bien, muy bien. Jimé, te queremos agradecer mucho porque además tengo entendido que te robamos los pocos minutos que tenés para dormir en una siestita antes de que vuelva Lorenzo. ¿Qué jugamos en contra? Eso te lo agradecemos mucho. Ya vuelve, ya vuelve. Cuando te inviten otra vez a PH, contá esto. Hay que valorarlo. No saben lo que me hicieron que era algo contigo. Tremendo. Jimé, te mando un beso grande. Gracias por charlar con nosotros. Los quiero. Gracias por llamarme. Gracias, Jimé. Besito. Besito.